Las columnas de grava Las columnas de grava fueron concebidas para reforzar los suelos compresibles y minimizar los asientos de las estructuras proyectadas. Permiten la puesta en obra de una cimentación superficial en terrenos que tradicionalmente necesitarían una cimentación profunda. Bajo las estructuras con cargas repartidas, las columnas se ejecutan en el terreno siguiendo una malla regular. Su diámetro está comprendido generalmente entre los 40 centímetros y 1,2 metros. La técnica utiliza un vibrador que, bajo los efectos combinados de la vibración, su propio peso y la fuerza de empuje, se hinca en el terreno hasta llegar al estrato competente. La grava se introduce en el terreno durante el ascenso de la herramienta a través de un tubo unido mecánicamente a este vibrador. Existe otro método de ejecución donde se incorpora la grava en superficie, descendiendo ésta por los laterales de la perforación, gracias al estado de licuefacción que provoca la vibración en el terreno. La compactación de la columna se corrige con ciclos repetidos de subida y bajada del vibrador. Nuestros equipos presentan un sistema de control de calidad que registra continuamente los parámetros de la perforación. Es una herramienta valiosa para el control de los trabajos en tiempo real, así como los de constitución de la columna. Esta técnica presenta cuatro ventajas. Altos rendimientos de ejecución. Una reducción de los costes de producción. Un tratamiento efectivo contra la licuefacción en zonas sísmicas. Una aceleración de la consolidación del suelo gracias a la naturaleza drenante del material utilizado. Como especialista mundial en los tratamientos de mejora del suelo, Menar tiene gran experiencia y un saber hacer reconocidos en la ejecución de esta solución, avalada por numerosos proyectos llevados a cabo en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!